1, 2, 1, 2, 3, ¡gana! 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, Ese que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Porque la cobra es venenosa, porque la llevo a cocar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar ¡Algo de la noche! ¡Cobra venenosa! ¡Cumbia! ¡Pero qué rico! ¡Oye, pa' que lo haces! ¡Pero qué rico! La cobra está muy nerviosa, pero tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia, que no se ponga a bailar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Porque la cobra es venenosa, no quiero hacerla enojar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Ese tema es especialmente para toda la banda Seguimos con a Tico Torreano en esa noche Sigue la fiesta Sigue la rechuría, vamos a bailar y eso dice Sigue la rechuría, vamos a bailar y eso dice Pues la cumbia señores ha llegado hasta aquí Que se vaya llegando a hacerte sentir Alegrando y haciendo corazones de ti Vibración, vibración, eso siente mi cuerpo al oír el tambor Vibración, vibración, es el piano que suena en esta canción Vibración, vibración, es el saxofón que suena con ritmo y sabor Vibración, vibración, quiere pierda el deseo en mi corazón Vibración de alegría cuando se oye sonar A la gana gritando que se vaya a bailar Que se vaya llegando a hacerte sentir Alegrando y haciendo corazones de ti Vibración, vibración, eso siente mi cuerpo al oír el tambor Vibración, vibración, es el piano que suena en esta canción Vibración, vibración, es el piano que suena en esta canción Vibración, vibración, es el piano que suena en esta canción Que despierta el deseo en mi corazón Vibración, 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 es el piano que suena en esta canción VSi vales nuez Vríba de nuez Vibración, vibración Eso siente mi cuerpo al oír el timbal Vibración, vibración Es el piano que suena en esta canción Vibración, vibración Es el piano que suena en su timbalito Venga, bendición de la canción Que debió estar de ese voz en mi corazón Señoras y señores, les voy a presentar El pianito sabroso para que lo bailen Venga, muévelo sabroso Venga, muévelo sabroso Eli Sánchez ¿Con qué? Con todo el sabor de la trópico Con todo el sabor de la trópico Volverá Pero que rico las mujeres Patízalo, patízalo mami Patízalo, patízalo Y nos vamos bailando Porque tenemos más ambiente para ti Para seguir bailando Para toda la banda Y esos temas se llaman Baila la chunchaja Vámonos bailando Hay un ritmo nuevo Que se llama la chunchaja Vámonos bailando Vámonos bailando Los niños y las muchachas Hay un ritmo nuevo Que se llama la chunchaja Vámonos bailando Vámonos bailando Los niños y las muchachas Este ritmo tiene un sabor muy tropical El que no lo bailes Que te puede contagiar Este ritmo tiene un sabor tan especial Ya llegó Elis Sánchez Quien te va a poner a bailar Baila la chunchaja Baila la chunchaja Baila muchacha Baila muchacha Baila la chunchaja 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 Música Música Rico pa' bailar, rico pa' gozar Que alenco rico saborcito para que no bailes Oye, oye, oye la candela Y el sabor Música 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 Música